Bueno, pues ya se le dio guante, se le puse el agüita, vean, y vamos a ponerle nada más menos que media pulgada, aunque parezca que es más de media pulgada, pues no, bueno, si es, pero hay que extenderlo con la cuchara, miren, un cuarto de pulgada para los moles que vamos a usar, con eso es suficiente, no se preocupen si no lo puedes alisar bien, esto es para principiantes, Como les digo, no se preocupen porque no lo dejen perfecto, así puede quedar Bueno, pues toca poner el molde, líquido desmoldante, este es el molde roble, es un molde bien bonito, bien chingón, que deja la textura pues bien rústica, vean, tecatas grandes, como se les dice, no se que ustedes como la conozcan, las cáscaras grandes Vean, todo el detallito se ve bonito en estos, la madera de corteza no es perfecta, así que no se preocupen si les queda algo mal, no tiene que ser perfecto todo Lo que si tiene que ser perfecto, es cuando pones el molde, que le pegues para que se marque bien la estampa Vean, ese líquido desmoldante para que no se pegue la mezcla en el molde, se le pone a ambos lados, miren nada más que chulada, eh No, la verdad, la verdad, es una chulada, vean nada más, un acercamiento y que les parece, la neta, está chingón, súper chingón